hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo formatear o resetear un samsung galaxy j7 comencemos como todo dispositivo electrónico los teléfonos móviles de vez en cuando necesitan mantenimiento y una forma de hacerle mantenimiento es a través de un hard reset o quizás de restablecer los valores al modo predeterminado esto hará que todo lo que está en tu teléfono se borre pero además te pondrá el teléfono casi como nuevo por lo menos en cuanto a software obviamente así que si tienes un samsung j7 te enseñaremos cómo puedes hacer un reseteo de fábrica para que tu teléfono quede más rápido y mucho más fluido bueno lo que debe hacer inicialmente es primero que nada una copia de seguridad la copia de seguridad es importante para evitar de que pierdas archivos o imágenes o documentos que sean especialmente importantes para mí puedes hacer la copia de seguridad afianzándote en las mismas aplicaciones de samsung o puedes pasar todo a una tarjeta microsd y retirarla una vez que la retira ya queda protegida toda tu información ahora que has pasado esta etapa de la copia de seguridad lo que debes hacer es tomar tu teléfono móvil j7 y apagarlo cuando esté apagado de presionar la tecla de volumen de arriba esta que está en el lateral la tecla home que es esta que pueden ver aquí abajo y la tecla de encendido las tres la deben presionar por alrededor de unos 10 segundos hasta que sientan una pequeña vibración cuando esa vibración se dé aparecerá una pantalla con varias opciones en la pantalla del nuevo recovery una vez que esté en ella lo que deben hacer es moverse con los botones de encendido hasta ubicar una opción que se conoce como white data factory reset presionan sobre ella y deben darle unos minutos al teléfono mientras se hace el proceso de reinicio les aclaro que para que puedan presionar sobre factory reset tienen que utilizar la tecla de encendido ok con ésta se mueven y con ésta confirman una vez que haya terminado el proceso van a quedar dentro del menú nuevamente pero ahora van a buscar la opción que dice reboot system now presionan sobre ella esto demora un poco más de lo normal porque es la primera vez que se lo están haciendo al teléfono y luego el teléfono encenderá sin problema una vez que encienda tienen que volver a sincronizar su cuenta de correo que por lo general es una gmail restablecer la copia de seguridad o introducir la tarjeta micro sd y pasar de nuevo los archivos que consiguieron fundamentales a su móvil no se preocupen por los contactos porque la gente de gmail hoy en día nos brinda la posibilidad de restaurarlo si los hemos guardado en nuestra cuenta de gmail por otro lado si tienes un samsung j2 o j5 puede hacer el mismo procedimiento y conseguir un reinicio de fábrica ahora que ya saben eso les pedimos lo que siempre les pedimos que nos apoyen con un like se suscriban a nuestro canal de youtube y que sigan pegado a nuestra página cual mira como hacerlo punto com te esperamos